Nosotros hemos venido trabajando en el tema de participación ciudadana desde hace 10 años y con los gobiernos de MEC hemos trabajado y colaborado desde hace 8. Comenzamos con algunas herramientas como presupuesto participativo y ratificación de mandato. Luego decidimos darle sustento jurídico a la participación ciudadana. Diseñamos un reglamento el cual hemos tropicalizado para los 125 ayuntamientos de Jalisco. A partir del reglamento comenzamos a socializar la información, capacitar ciudadanos y funcionarios y a organizarnos con idea de irnos apropiando de lo público. Estamos convencidos que la educación y la capacitación son necesarias para vivir a plenitud del artículo 39 de la Constitución, el poder dimana del pueblo. Los ciudadanos somos dueños de un poder ilimitado que nosotros les damos a los gobernantes. Pero el poder es un lenguaje y los ciudadanos somos analfabetos del poder. Tenemos que empezar a aprender la gramática del poder para ejercerlo. Y entendemos el poder como el hecho de lograr que los otros hagan lo que nosotros decimos. Es decir, que los gobernantes tienen que hacer lo que quieren los ciudadanos. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias por ver el video.